Hola, buenas señores de la muerte, y estamos en un nuevo episodio, bueno, en el primer episodio, de WIC, que es algo nuevo, algo, es un juego que he descubierto, de acuerdo, en Steam, además bastante baratito, a ver, un segundo antes de empezar, bueno, mientras voy explicando, voy a mirar las opciones, un poquito, vale, opciones gráficas, está todo al máximo, gameplay, tutoriales, Steam Cloud, vale, está todo correcto, eso tendría que haberlo hecho antes de grabar, pero lo hago ahora, vale, Eh, y voy a deciros, WIC es un juego que he encontrado, está muy baratito, de horror, y es un juego con muchas votaciones positivas, comentarios muy buenos, mucha gente dice que es básicamente como si mezclaras, eh, Five Nights at Freddy's y Slenderman, y tiene muy buenas recomendaciones, comentarios muy positivos y todo eso, así que digo, oye, vamos a probarlo, subirlo al canal, y si no a las malas, o sea, yo juego muchos jueguitos de estos pequeños de miedo, pero nunca sé si subirlos al canal, porque, claro, muchas veces los subo y es en plan, oh, no les ha gustado, que tal y cual, y a mi me gustaría que les hubiese gustado, pero bueno, en fin, vamos a probarnos con este, tiene muy buenas expectativas, no lo he visto así por ningún lado, y yo la verdad, eh, creo que voy a ser de los primeros en subirlo, no lo sé, y, eh, sobre todo es un juego que tiene muy buena pinta, y quería decir algo, pero se me ha olvidado, what the fuck, eh, qué quería decir, bueno, vamos allá sin más dilación, vamos a ver a WIC, quería decir sobre todo que no he visto nada de este juego y tal, así que va a ser una pequeña sorpresa, y aparte del título de las recomendaciones, no sé qué esperarme, eh, vamos allá, directamente, no, no vamos a darle más espera ni más palique, vamos a entrar en, eh, en el bosque de la muerte, eh, que está cargándose, jejeje, sobre todo hacedme saber en los comentarios, bueno, esto ya lo diré al final, pero sobre todo quiero saber si queréis que siga jugando esto, eh, vamos a ver, por desgracia está en inglés, bueno, no pasa nada, eh, unos adolescentes entran en el bosque, uno está cegado, o sea, tiene como, supongo que le habrán puesto una venda, blindfolded, es lo que se suele decir, cuando te ponen una venda en los ojos, o te vas a tapar los ojos, de alguna manera, ellos están jugando WIC, están jugando al mismo juego que yo, entonces, jeje, 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 y dicen que se puede ver, eh, esto ya es lo más difícil, supuestamente un bosque encantado, y cuando tienes las, una luz de las velas, puedes ver a los niños perdidos, algo así, dicen más o menos, como ya os digo, como no conozco la temática, es algo de eso, algo así ha dicho, venga, espacio, siguiente, vamos a ver, Nada Oh, soy en pasos Yeah, I've heard the story No, it's true, it was a long time ago, the house burned down, the parents died, but their kids' bodies were never found Dun, dun, dun Gaius, stop, you're creeping me out Don't worry, I'll protect you I'm serious Get a broom Those kids used to play in these woods, but one by one, they disappeared People used to come up here and leave stuff in case the kids were still alive They left candles burning, but the candles moved in the night Stop it Nobody would let their kids come up here after that Like that guy last year Like he didn't just skip town or something Don't tell me you're buying this No, I know one of the kids he was with They were up here playing wick too For real? Would you calm down? What was that? Someone's out there Can we go back now? Quiet Please We're here Don't take the blindfold off until we're gone Good luck See you at 6am If you live Bueno, por lo menos la historia parece buena O sea Te mete bastante en lo que viene siendo en... En, como decirlo En el entorno Vamos a ver que podemos esperar Supuestamente me acaban de dejar aquí mis amigos capullos Eh... Me supongo que en un bosque Y... Tengo que sobrevivir hasta las 6 de la mañana Es... Es lo que pone básicamente ahí Y... Cerraron la puerta ¿Vale? Pues... Pobre yo Media noche Vamos a ver que nos tenemos Que nos encontramos En este wick Me quito la venda No sé que puerta han podido cerrar Estoy en medio del bosque Ya está Sobrevive a la noche Aquí está la vela Puedo interactuar con ella de algún modo Los clics no hacen nada Eh... Para coger una vela ¿Vale? Estupendo Y aquí hay un típico... Una típica pintura También la E para cogerla Quédate en la luz De acuerdo Estupendo No parece que vaya a ser muy complicado el juego Porque es... Las típicas teclas de moverse Y la E para todo Pero tiene pinta de dar sustaco Fijarse en estas... En esta... ¿Cómo decirlo? En esta ambientación así en el bosque Se escuchan... Escucho un perrito Escucho un perro a mi derecha Escucho cosas por todo el alrededor Y yo... Me he... Adelantado Se escuchan ramas moviéndose Da mucha paranoia Me he adelantado y he encontrado un puente Bueno, vale, bien Y aquí hemos encontrado otra vela Supongo que... F para transferir la luz De acuerdo Transferimos la luz Supongo que ahora podré coger esta vela Que está más nueva Vale, pues ahora tengo una... Una nueva vela Más chula Más guay Se oyen pasos Por ahí, Dios Es... Esas... ¿Qué cague? ¿Quién está ahí? Vamos Soy el hijo de la muerte Yo no tengo nada ¡Oh! What the fuck ¡Oh! Madre mía ¿Qué pasa? ¿Qué coño? Vale, eso me lo tengo merecido Joder What the fuck Empezamos bien ¿Qué coño? Fucking jumpscare Todo el rato Oh, por allí brilla algo Yo estoy yendo hacia las cosas que brillan No estoy haciendo otra cosa Oh, viento, ¿no? Van a apagar mi vela Mi maravillosa vela No sé qué pasa si te quedas sin... What the fuck No sé qué pasa si te quedas sin vela No tengo ni idea Espero que se escuche O sea, mis cascos son extremadamente buenos ¿De acuerdo? No es por presumir Ahora veréis por qué lo digo Tienen sonido 7.1 Entonces lo escucho todo Como si estuviera alrededor mío Y sobre todo Más importante Llevan vibración Entonces cada vez que pasa algo de eso Hacen en plan Brrrr Y yo lo noto como si lo tuviera en la cabeza ¿Por qué todo se está...? ¿Hola? ¿Por qué todo se estaba poniendo tan jodidamente técnico? Sin tener razón Otra vela aquí dentro del autobús Madre mía Bueno, parece que de momento Han puesto esa música No sé por qué No parece que esté pasando algo así Mucho más Eh ¿Team? ¿Vale? Pone team En uno de los asientos Supongo que uno de los niños De los que han muerto En este terrible En este terrible sitio Vamos a ir hacia allí Parece que hay algo Madre mía No paran de escucharse cosas Este juego es como Ultraactivo No parece que hay Las cosas brillantes Obviamente son velas Oh, what the fuck Oh, what the fuck Esto es correr Esto lo llamo a correr Ostras, justo en mi culo Mierda Voy a morir Muerto, muerto ¿What? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Se ha sido todo? Bah No me ha asustado ¿Creéis que me ha asustado? No ¿Por qué? ¿Por qué? Suenan las campanas ¿Qué pasa? Está oscuro Suenan las campanas No tengo ni idea ¿De qué pasa aquí? No sé si tengo que encontrar algo Yo simplemente estoy viendo Hacia las lucecitas Es que, ¿veis? Es lo único que me marca Oh, se ven cosas muy... Oh, what the fuck ¿Tú otra vez? Vale, al parecer No se van de los sitios No, corre No puedo correr Voy a morir No es momento de cansarse Cabrón Te has cansado en el peor momento Oh, ¿qué ha pasado? Se ve que si tocas el césped ese O sea, si tocas Los arbustos Los atraes Este juego Se supone Que tiene que ser tan Activo No lo sé A lo mejor soy yo Que voy Tocando Todas las mierdas Yo simplemente Voy cambiando de vela No sé qué más puedo hacer Si el juego es de sobrevivir Irá bien Pero como haya que encontrar algo Creo que estoy gastando Todas las velas Inútilmente La vela se consume Extremadamente rápido Lo tendré en alguna... No, he mirado las opciones No había dificultad máxima Ni nada de eso Vamos a cambiar de vela De nuevo, supongo F Mis brazos son un poco amorfos En verdad, todo está hecho Estilo dibujo animado De pix Oh, what the fuck And los árboles Somos putos simios Putos simios de África Oh, qué coño, joder Esto es... Esto es mi vela Pero mi vela estaba gastada Es tan... Bueno, supongo que Estará gastada también No creo que por tirarla al suelo Se renueve Eso sería Super cheto What the fuck What the fuck Me acaban de teletransportar Esto es trampa Esto es trampa Yo tenía Oh, una máscara Seguro que se puede coger ¡Ah, sustaco! Es por cuando las bandas Se ven Oh, Dios Cago en su vida ¡Oh! ¡Corre! ¡Oh, corre! ¡Corre, motherfucker! ¡Se me va a botar la vela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy muerto! Tengo que coger esa vela Por favor, no salgáis Necesito esa vela Fíjense en mi vela ¡Me voy a quemar las manos! ¡Ah! 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 ¡Enciéndelo! ¿Cómo lo enciendo? ¡Uf! Vale Menos más tengo cerillas Pensaba que era game over Pensaba que era game over Después de todo lo que ha pasado ¡Qué sustaco! Dios, me encanta El juego es muy bueno Es tremendamente bueno Otra vela ¿Está acá? ¿Qué? ¿Propiedad privada? Espera ¿Alguien realmente vive ahí? ¿Qué? ¿Como 1000 años? Aquí hay 2 dólares Para un nuevo padlock ¿Puedo ir ahora? What the fuck? Son las 1 de la mañana O sea Supongo que entonces Las misiones Van como por horas ¿Puede ser? No lo sé A ver Pero supuestamente era Media noche Y ahora pone que son las 1 Así que a lo mejor Hay que aguantar hasta las 6 Pero todo el juego O sea Son como 6 pantallas ¿Puede ser? Esta se me ha hecho un poco cortita Pero ha sido bastante intensa Así que vamos a Vamos a pasar a la siguiente Hora o misión Y vamos a decir Los archivos han revelado Un viejo ¿Cómo decirlo? No me acuerdo la palabra Bueno Es un lugar En el bosque Parece que se quemó En 1924 La familia Apareció muerta Pero los cuerpos de los niños Nunca fueron localizados El oficial fue a Hacerle una entrevista A los residentes locales Los nuevos archivos con el 3 Y las fotografías con el 4 Han sido incluidas como evidencia Muy bien De acuerdo Las fotografías 3 y 4 Han sido incluidas como evidencia Así que tenemos algunas evidencias Del asesinato Coge esa vela Loco ¿Qué haces? ¿Qué haces? Siendo por ahí sin vela Vamos a coger esto también Quédate lejos de ella ¿Vale? ¿De quién? Yo de momento Me ha perseguido un tío Con máscara Que hace Pero ¿Era chica? O sea ¿Un búhos? Eso es nuevo ¿Se han fijado si era una chica? Creo que no era chica Creo que era un chico Vamos, ya no lo sé Ya me hacen dudar Ah, claro Mezcla con Five Nights at Freddy's A lo mejor cada noche Sueltan uno nuevo O cada hora What the fuck Me he cagado vivo Oh Dios Parecía que lo tenía Justo en la puta oreja derecha He hecho así con la cabeza Y todo No me podéis ver Porque no uso camp Ya sabéis que no soy de esos Esto lo podré prender en fuego Y tener como una No, no parece ¿Qué pasa? No puedo prenderlo en fuego Y tener como una zona segura Aquí está Vamos a transferir La llama La llama ha sido transferida Esta nueva Esperanza de vida Oh, oh, oh What the fuck What the fuck No, no, no Lo dejes caer No lo dejes caer Ese imbécil Me la han apagado Son of a bitches What the fuck Enciéndela No la sueltes Enciende La puta cerilla Motherfucker ¿Pero por qué lo suelta? ¿Por qué lo suelta? Soy tonto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Oh, what the fuck Eso es una chica Todo se ha puesto En modo Kill Bill ¿Por qué? ¿Ya está? Oh, menos mal Se ha puesto todo En modo Kill Bill Por un momento Oh ¿Sabéis a lo que me refiero Con modo Kill Bill ¿No? Cuando se pone todo En blanco y negro Y empieza ¿Veis a ellos? Los chicos también Me están hablando Seguramente conozcan La película Es una buena película ¿Veis a ellos? Y al fin hace Me está poniendo nerviosete Este juego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otra vez Modo Kill Bill Modo Kill Bill Significa que viene la niña No sé de dónde viene What the fuck ¿De dónde viene la puta niña? Vamos, no te temo Tengo una cerilla A prender en fuego Este puto bosque ¡Uh! Motherfucker ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Ha llorado Probablemente Porque se va a quedar Sin su pedacito de carne Esta noche Esa pequeña zorra No, no debería decir eso A las niñas Suena mal Esta en concreto Esta es una vela usada ¿Me quieren dar gato por el liebre? ¡Oh! ¡Madrefucker! Enciende la vela ¡Dios! ¡Qué susto! Me he Me he 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 Sobresaltado De una manera Muy sobresaliente No se lo pueden imaginar Él se me ha pillado Por completo Encima es que no para de ¡Uy! Va a haber dos O sea ¿Cómo decirlo? Solo dos ¡Oh! ¡Oh! Vale Estupendo Con sus cosas espectrales Y esa mierda Transfer de light Vale Estoy gastando cerillas Tontamente He llevado una mierda Encendida Pero bueno Como tampoco sé Oh, joder Como tampoco sé Para lo que valen las cerillas Aparte de para encender velas Así que supongo Que le estoy dando Un uso correcto Vamos a ir hacia allí Porque aquí parece que hay algo En medio del bosque ¡Oh! ¡Hay un puto niño en el árbol! Está en mi culo Voy a morir No quiero morir Por favor Gracias Pues sí Puede ser interesante Oh, este juego Por eso quiero que me digáis Decidme En los comentarios ¿Eso es que se ha acabado? Parece que no Antes ha sonado eso Y se había acabado Oh, madre mía Decidme en los comentarios ¿Qué os parece el juego? Y sobre todo Decidme En qué Minutos Os habéis asustado Porque yo Vamos Me han pillado Casi todos los Fucking junkers Del juego Simplemente voy cogiendo velas Esa creo que la voy a dejar ahí Porque esta está Justamente recién cogida Al puente A lo mejor Ahora hay algo En el puente ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hijos de puta? Yo nunca le hice daño A ningún niño Yo nunca le hice daño A ningún puto niño Nunca jamás No, por aquí no parece haber velas Deberíamos de volver A por la otra ¡Uff! ¡Pua! ¡Qué hijos de perra! ¡Qué hijos de perra! Necesito una vela Necesito una vela urgentemente ¡Fuck it! Vamos a volver a por la otra No veo velas ¡No! 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 Muy bien Me han teletransportado Justo cuando sabía Que había una vela En un sitio Y ahora no sé Donde hay nada Vamos a morir Allí en el fondo Veo una vela La necesito La necesito urgentemente Por favor ¿Puede volver a brillar? Gracias compañero Gracias ¡No! 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 Enciende algo Enciende Enciende ¡Enciende! Y ni siquiera Sé que pasa Si vas sin vela Pero ya El simple hecho De que te hayan dicho Que no puedes ir sin vela Me acojona ¡Madafucker! Oh el autobús Vale El autobús Es mi amigo El autobús Podemos confiar En el autobús Vais a quedarse Vais a quedarse Sin deaths pronto Hay una vela En el autobús Os he dicho Que el autobús Era mi amigo De autobús Me puedo fiar Antes había una vela Ahí dentro también ¡Madafuckers! Que sustaco Vale Muy bien Como era Tim Tim será el puto Niño Que no para De asustarme Todo el puto Rato No Hacia aquí Hemos ¡Oh! ¡Hijo de Yo creía Que el autobús Era mi amigo De verdad Que lo creía Digo El puto Autobús Siempre hay una vela Toma Asustaco En la cara Que movimiento Más Más sucio Y vil Juego Que movimiento Ese ha sido Un movimiento Sucio Un movimiento Muy sucio A correr A correr 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 Para allá Para allá No puedo correr Vale Cuando me quedo sin Sin poder correr Me cago vivo Porque sé que va a venir Un jumpscare Del Del Había una vela Por aquí Aquí está Anda que no esconden bien Las velas Ni nada Entre La maleza Me está gustando mucho El juego Porque es muy bueno Pero te llevas Cada sustaco Que es impresionante Pero claro El juego está hecho Para eso Si sois unos Pussies Y unas nenazas No se veáis Estos vídeos ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo Sigo Me gusta mucho Kill Bill ¿Me persigue? Sí que te persigue Ya no me persigue O sí Tal vez sí Tal vez no No lo sé Transfiramos a esta vela ¿Cómo sé cuánto tiempo me queda? Eso estaría bien saberlo Madre mía Vale Esa dirección Es una dirección Muy mala No puedo ir hacia allí No puedo ir hacia allí Para nada Vayamos hacia allá Hacia el otro lado Tenemos una vela Nuevita Muy fresca Y resplandeciente Pero Me están saliendo monstruos Igual Así que ¿De qué cojones vale Tener la puta vela? Igualmente Voy a coger velas Oh, bueno, vale Estupendo Vale, hasta las dos Así que Totalmente Como alguien dormido Snorando como una Madre mía Muy bien Vamos a ver Los camperos locales Han Reportado unos sonidos De De alguien Durmiendo Entre comillas Y unos Ronquidos Fuertes Alguien roncando fuerte Así que Supuestamente Algún sujeto Podría estar todavía Vivo Y presente En los bosques En este momento Supongo que Ese será El nuevo chico O chica Pero vamos Una chica Roncando fuerte Igualmente Lo descubriremos En el próximo episodio Si vosotros queréis Si no Esto se quedará aquí Pero si os habéis Acojonado Hacedme saber En qué minuto Habéis Sobresaltado De la silla Y todo eso Y en la descripción En la descripción No La descripción La escribes tú En los comentarios Decidme si os gusta Este juego Si os ha parecido Tanto interesante Como a mí Si queréis que suba El resto al canal Yo me lo voy a pasar Igualmente Es decisión vuestra Si queréis verlo Junto a mí Ya digo que no hay Mucha gente Que haya subido esto Por lo menos Por lo que yo he visto Así que podría ser Una bonita oportunidad De aparte de ser Los primeros en YouTube En subir este juego Pues también De compartirlo juntos Y todo eso Y ver el final Y que mucha gente Lo conozca Gracias a ello Nada más que decir Ya sabéis Soy de la muerte No olvidéis comentar Y nos vemos En el próximo episodio De WIC O de lo que queráis Ver de mi canal Que por cierto Ya para despedirme Diré que The Rise of Tomb Raider Tiene que venir Ya que fue El antiguo Tomb Raider El primer juego que grabé Y va a salir en breves Bueno Va a salir en breves No Ha salido ya Pero yo estoy esperando A que salga Entre comillas Ya sabéis Y XCOM Que ese si va a salir Salir el viernes También llegará enseguida Es un juego de estrategia Y a mi me gusta bastante Espero que hayáis disfrutado Y nada más Ya me despido No doy más la vara Hasta la próxima Señor de la muerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video